¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por supuesto que el objetivo, como hablamos siempre, es lograr el mejor resultado deportivo que es ganar el partido. Pero no nos concentramos ni nos enfocamos en el resultado, sino lo que vamos a intentar llevar al campo para imponer las condiciones y dominar el juego y como consecuencia de ello obtener el resultado. Por lo tanto, lo que venga después del partido de Qatar es otra historia y comenzaremos a prepararla. Con respecto a Qatar, estoy de acuerdo que es una selección muy buena, una selección diferente a las que habitualmente estamos enfrentando y va a ser una muy buena experiencia. Y lógicamente que hay que tomar muchos recaudos y precauciones y concentrarse en eso, en la preparación del partido y no en el resultado que puede tener y distraernos en lo que debemos hacer. En primera instancia, recuperar, desde el punto de vista físico, a los futbolistas. Hemos tenido bajas y por lo tanto las alternativas y las posibilidades se nos han ido acortando. Por lo tanto, el principal objetivo que tuvimos en estos días fue recuperar a los futbolistas. Y en definitiva, el entrenamiento que tenemos pensando en el partido de mañana, básicamente es hoy. Más imágenes e información que hemos compartido con los futbolistas. Vamos a apuntar, como hablamos siempre, a intentar limitar al máximo el potencial de rival y reforzar las posibilidades nuestras y ver de qué manera le podemos hacer daño al equipo a Qatar en esta instancia, que es el rival nuestro de mañana. Con respecto a la primera parte de la pregunta, es un jugador de características parecidas, profundo, veloz, por supuesto cada uno tiene características propias y están en momentos diferentes. Pero Kevin ya ha estado con nosotros, lo conocemos, conoce el grupo, conoce la forma de trabajar, así que era, me parece, una buena lección contar con Kevin más allá de que no estuviera en plena competencia. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, con las mismas posibilidades e ilusiones que están todas las elecciones, así que te repito, no nos distraemos en verlo. Es una ilusión, pero lo que debemos prestarle mucha atención es a la preparación o la recuperación de futbolistas y en el camino para cualquier selección de acá hasta el final del torneo hay muchos imponderables y más que a nosotros nadie nos ha golpeado todas estas cosas, así que no nos podemos distraer pensando en más allá, sino ir viendo partido a partido cómo va respondiendo el equipo. Sí, bueno, las lesiones deportivas son parte de todo esto. Estamos en una etapa de finalización de temporada y de preparación de la temporada siguiente, con un torneo muy exigente como es Copa Oro. Han habido múltiples factores, porque han sido lesiones muy distintas y originadas en causas diferentes, así que no hay un criterio único. Solamente la lástima de que los futbolistas no puedan estar para jugar con su selección al momento que viene este tipo de torneos. Y bueno, ojalá no sigan sucediendo y podamos contar de aquí al final del torneo con todos los futbolistas que tenemos hoy por hoy a la hora. A diferencia de lo que tú decís, yo vi cosas muy buenas en el primer tiempo, sobre todo del segundo partido. Ajustamos, producto de algunas situaciones puntuales del partido, lesiones, cambios obligados como fue el de Albert, y reforzar un poco el sector defensivo con jugadores con más características de recuperación de balón, de marca, de experiencia. Y sobre todo, dar confianza, dar tranquilidad de que el equipo tiene cosas importantes y que debemos estar con la seguridad en nuestras propias fuerzas y llevarlas al campo. Creo que fueron dos segundos tiempos diferentes de ambos partidos, porque el rival y el partido así lo exigía. Yo creo que con Panamá afloró un carácter, una personalidad y sobre todo un objetivo y también una gran capacidad física para poder llevar adelante la idea y la estrategia y revertir el resultado deportivo.